El delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, Hugo Soto García, dijo que la aplicación de la prueba de enlaces se está llevando a cabo de manera normal, esto dentro de la Semana Nacional de Evaluación del 3 al 7 de junio. Aseguró que los resultados no afectan las calificaciones finales de los alumnos, pero sí sirve para medir el aprovechamiento, de igual manera como análisis para el propio docente. Señaló que el reporte que tiene de las supervisores es que en seis escuelas no se aplicaron este tipo de exámenes, pero los demás sí están trabajando. Aquí en la región Costa Grande se van a aplicar a 613 centros de trabajo, el examen entre primarias y secundarias. Ha estado una situación normal, solamente hay algunas excepciones de seis escuelas que no han aceptado este examen. ¿Estas escuelas dónde están ubicadas? Pues tenemos, son escuelas, por ejemplo, la Leonardo Ubicario del Cacao de Atoyat, la Nicolás Bravo del Salto de Atoyat, el Plan de Ayala de Mezcatepec de Atoyat y Benito Juárez de San Luis, San Pedro, de aquí del municipio de Tecpan. Son las cuatro primarias que no aceptaron. Y de secundarias, pues tenemos la secundaria Leonardo Bravo de Tetitlán, del municipio de Tecpan y en el Nido Ríos del Ticuida, del municipio de Atoyat. Son las únicas escuelas que no han aceptado su aplicación del examen. ¿Qué argumentos está presentando la dirección de la escuela? Pues ellos argumentan, los compañeros que están en contra de la reforma educativa y que eso no lo van a aceptar. Es el único argumento que tienen. Sin embargo, esta prueba se ha venido aplicando en años anteriores. Sí, sí, todos los años se ha aplicado, en excepción hoy se va modificando una asignatura. En el caso siempre va aplicado a matemáticas y español. El año pasado fue a matemáticas español y ciencias. Hoy es matemáticas, español y formación cívica y ética. A quienes sí lo están llevando a cabo, ¿qué les diría? Sí, bueno, pues que no es nada que es en contra del maestro ni el alumno. Es un examen de diagnóstico para ver dónde tenemos las debilidades y dónde vamos a fortalecer al alumno y a nosotros como maestros también. Al final de cuentas, señala que no es un indicativo para afectar en las calificaciones de los alumnos, toda vez que faltan pocos días para que culmine ese ciclo. No, no les afecta nada evidentemente porque nosotros tenemos los cinco bimestres de evaluación en el ciclo escolar y eso son evaluaciones que lleva, es sistemático, es paulativamente en todo el ciclo y este es un examen nomás de medición para ver si qué planes de estudio están, se tiene que fortalecer porque también se evalúa los planes de estudio, se evalúa el sistema educativo mexicano, se evalúa al docente y se evalúa al alumno. El examen no nomás específicamente para los niños. Nosotros hacemos la acreditación, ya hay aplicadores en cada escuela, se levanta un acta, se cierra, se sella y se concentra aquí en la delegación y de aquí se envía Chilpancingo para que en paquete general como nos los enviaron, se manda a la Secretaría de Educación Pública a México para que allá se haga la evaluación en sistema electrónico. Soto García pidió a los maestros que apoyen a sus alumnos, sobre todo para que ellos no tengan complicaciones porque durante el ciclo escolar que está por terminar, la carga de trabajo es mucho más fuerte. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.